Hola hermanos, bienvenidos a este primer capítulo de Controversia en la Iglesia. En este caso, hoy, miércoles santo, vamos a tocar el tema de la Semana Santa. Vamos a ver si se puede o no se puede mover la Semana Santa de lugar, porque dadas las circunstancias que estamos viviendo este año, casi toda la cuaresma y todo el tiempo pascual seguramente, estaremos confinados en nuestras casas. ¿Por qué no podemos trasladar la Semana Santa para otra fecha? Ha habido mucha gente, muchos comentarios en internet de por qué la Iglesia no la mueve, siendo la fiesta más importante para nosotros los cristianos, que lo es. La Vigilia Pascual, el paso del Señor, la Pascua es la fiesta más importante para nosotros los cristianos. Todas las demás celebraciones se nutren de esta noche santa, de la Vigilia Pascual, y por lo tanto también de la Semana Santa del Trido. Vamos a remontarnos a los primeros siglos de la Iglesia, porque esta preocupación también la tenían en parte los primeros cristianos. Oye, ¿qué día celebramos la Pascua? ¿Como los judíos? Porque Jesús es judío. Entonces, la hacemos como los judíos, como nos lo enseñó en la última cena, estaba celebrando la Pascua judía el Señor. Celebramos la Pascua en la fecha que celebra todo el pueblo judío, la Pascua, que es la primera luna llena de primavera. Esa noche que hay luna llena, los judíos celebran la Pascua. Y otros cristianos decían, yo creo que es mejor celebrarla el domingo, porque el domingo es el día en que Cristo ha resucitado. Sabemos claramente el día en que Cristo ha vencido la muerte. Un domingo, el primer día de la semana, cuando las mujeres van al sepulcro y ven la tumba vacía, ¿no? No está aquí, ha resucitado. Entonces, se celebra el primer concilio ecuménico. Ecuménico quiere decir que había obispos de todas las regiones del mundo donde había cristianismo en aquella época. Estamos hablando del año 325. El primer concilio ecuménico que se celebra en la Iglesia es el concilio de Nicea. En este concilio se tratan muchos temas, entre ellos, fijar la fecha de la Pascua. Y se fija la fecha de la Pascua y se dice en ese concilio que la Pascua debe ser celebrada el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. De esa manera, se aunaban las dos tradiciones que venían de cómo celebrar la Pascua, sobre todo no cómo, sino cuándo celebrar la Pascua. Entonces, se tiene que celebrar siempre, todos los años. De hecho, es la fiesta que marca todo el calendario litúrgico, las conferencias episcopales, la Iglesia Universal. La primera fiesta que pone en su orden de celebraciones es la Pascua. Sabiendo la Pascua, vamos hacia atrás, sabemos la Cuaresma, sabemos unas semanitas de tiempo ordinario, antes de eso, Navidad, antes de eso, el Adviento. Y después de la Pascua vienen 50 días, viene Pentecostés, un tiempo ordinario hasta llegar otra vez al Adviento. Todo está realizado después de fijar la fecha de la Pascua, que todos los años es el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Este año caerá este domingo. Y es así, hermanos, y tenemos que aceptar esto. Por esto, este tema de hoy de controversia en la Iglesia, no revelarnos a la voluntad de Dios. Dios ha querido que vivamos la Pascua este año así. ¿Por algo será? Quizá lo que más nos duele es romper un poquito con el folclor, con lo que adorna la celebración de la Pascua, el no poder asistir tampoco a las Eucaristías, está bien. Pero salgamos un poquito de todo eso. El Señor nos invita a sacar lo esencial, que es la Vigilia Pascual, la Noche Santa. Esta Vigilia y esta Noche Santa la puedes vivir en tu casa. No pasa nada porque no hagamos procesiones, porque no saquemos al resucitado o a la dolorosa. No pasa nada porque no hagamos la procesión de los ramos. No pasa nada. Los discípulos no hicieron nada de eso. Los discípulos pasaron la noche con Jesús. Quizá nosotros no vamos a poder recibir a Jesucristo. Muchas personas no podrán recibir a Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. No podrán vivir la Vigilia Pascual en el contexto de una celebración eucarística. Pero sí puedes recibir a Jesucristo en tu espíritu, acompañado de una celebración, de una parroquia que cuelgue en internet o que transmita en vivo la celebración. Y va a ser maravilloso. El jueves santo, mañana, el viernes santo, que puedas adorar la cruz en casa, en familia. Pones una cruz y pones a los niños, a tu esposa, a tu esposo, hacer un poquito de oración delante de la cruz y besáis la cruz o la adoráis. El jueves santo es el lavatorio de los pies. Pues puedes lavarle los pies a todos los de tu casa. Os ponéis un día a lavaros los pies. Ese día jueves santo, a lavaros los pies todos, los unos a los otros. Y no pasa nada. Estupendo. Y podéis proclamar las palabras de ese día. Y podéis conectaros a internet y ver la celebración de la parroquia. Viernes también podéis hacer ayuno. Podéis hacer ayuno también el sábado. Y podéis celebrar la Vigilia Pascual un poquito en familia. Leéis las lecturas que marca la Iglesia para ese día. Algunas. Si queréis podéis leer todas. Podéis leer algunas. Pero aceptemos que Dios nos ha puesto a vivir la Pascua así. Y de hecho Dios quiere que vivamos esta Semana Santa así. Aceptémoslo, hermanos. No dejes de vivir la Pascua este año. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. ¡Aceptémos! ¡Aceptémos!